Muy bien Ramón, bueno hemos hablado con los algunos vecinos de esta persona de tan solo 15 años. Lamentablemente nos han dicho que ella ha tomado la fatal decisión de suicidarse con la misma correa de su propio vestido. Algo que casi no pasa comúnmente en nuestro país y obviamente en el mundo. Entonces es aquí donde Medicina Forense está haciendo una exhaustiva investigación para saber de qué se trata este tipo de suicidio. Esto ocurrido en la aldea Cofradía salida al departamento de Olancho. Veamos a continuación. En las últimas horas una menor de tan solo 15 años apareció ahorcada en su propia vivienda en el sector de Cofradía Francisco Morazán. Se trata de Ashley Berenice Garay quien aparentemente tomó la fatal decisión de ahorcarse. Sin embargo peritos forenses hacen una exhaustiva investigación para saber qué fue lo que ocurrió verdaderamente. Pobladores de la aldea Cofradía comentaron que todo esto habría ocurrido frente a una niña de 8 años que sería la propia hermana de ella misma. Al llegar a la escena misteriosamente Ashley Berenice Garay apareció ahorcada con la correa de su propio vestido. Algo que no se mira mucho en estos casos de supuestos suicidios. Fuertes operativos realizó la dirección de lucha contra el narcotráfico en las últimas horas en lugares nocturnos. Esto con el fin de identificar aquellos sitios donde se trafica droga. Uno de los lugares es este ubicado en el centro de la capital y es que aparentemente existen ya denuncias de lo que está ocurriendo dentro de los mismos. Se realizaron operativos y allanamientos en estancos y bares de Comayagüela. Sin embargo los agentes no encontraron ningún indicio sobre este flagelo. Un motociclista fue atropellado esta madrugada a la altura de la colonia Las Torres de la Capital en la calle que se conduce hacia la Policía Nacional. Aún la víctima no ha sido identificada por los familiares. El cuerpo del hombre quedó entre las llantas de este camión. Se sabe que iba a exceso de velocidad y fue a impactar. Medicina Legal de Ciencias Forenses llegó al sitio y hacía ser el trabajo de levantamiento cadavérico de este hecho ocurrido a las 2 de la mañana. ¡Gracias!